Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. Iñigo Nieva pierde los nervios con la prensa y Tamara se queda ojiplática. El futuro marqués de griñón no puede más. La presión mediática que genera su relación y su enlace con Tamara Falcó le sacó de sus casillas este miércoles, cuando salía de misa con su novia. La hija de Isabel Preissler, nacida entre cámaras, atendió sonriente y educada a la prensa y quedó muy sorprendida cuando Iñigo Nieva les mostró su peor cara. Ya sabéis que nunca respondo. Esto está siendo ya muy intenso. Se acabó, fuera. El Relaciones Públicas gesticuló con la mano, invitando al reportero a marcharse, y hasta chasqueó la lengua en gesto de hartazgo y desaprobación. Una antipatía desconocida hasta ahora que podría justificarse por los nervios que generan. La preparación de una boda de estas dimensiones y también el malestar de su madre, Carolina Molas, que unas horas antes había enviado un comunicado a los medios para preservar su derecho a la intimidad. Una actitud muy alejada de la de Tamara Falcó. La marquesa está encantada organizando su boda en tiempo récord. Cumplirá por fin su sueño de prometer amor eterno en el rincón, la cinta que heredó de su padre, y de celebrarlo por todo lo alto en sus jardines, que ya han protagonizado escenas en películas y series de televisión. Ya tiene las flores, la lista de regalos y los primeros bocetos de su vestido nupcial, que ha confiado a la firma socia Ed Boyla. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.